y hola que tal amigos de youtube porque estamos en fifa 15 y bueno estamos en temporadas estoy solito y bueno pues esta serie se va a llamar buscando la primera edición o sea yo solito jugando contra otros y si pues vamos a ver qué tal nos sale este es el último partido para ascender a novena edición bueno ya estoy ascendido nada estoy buscando el título de esta división y bueno podemos saber qué tal nos sale vamos a jugar todos al ataque como siempre juega y si podemos agarrar un poquito y bueno pues así voy a grabar el último partido de cada división por ejemplo el último partido de novena edición el último partido octava así capítulo por capítulo bueno lo tiene roben un centrito recente no puede ser bueno pues si no ten en el en el último gameplay de fifa 15 tuvo 15 likes me sorprendió porque pensé que no les iba a gustar pero al parecer si les gusta y también tiene 15 likes y dos dislikes se preguntarán de quiénes son esos dos dislikes yo sé uno es de un hater que ya está pues en el canal ahí plantado que siempre que subo vídeo le pone dislike ojo no todo no todos los días pero sí y el otro dislike es de temper y saben por qué porque este temper le va al real madrid aunque no sea de ahí de españa pero le va al real madrid y pues dice que lo insulten le insulten en la amistad que jugamos en el anterior gameplay de fifa y por eso le dio dislikes y yo por eso le vamos a ganar a su equipo y a ver tú temper no le des el like si estás viendo este vídeo fuera así que por eso y si se preguntan temper y yo le vamos a las chivas de guadalajara aquí de méxico a ver a ver tú epa de pat ok vamos nada más aquí nada más hay que tratar de que no busque cristiano porque cristiano pues desborda muy bien y tengo bastante la porque ya no esos típicos lagazos que te dan de repente vamos a regresar para que nos escuchen está y a ver vamos a ver quién tenemos allá a ver si la ganas por por arriba excelente no era de llevárselo de llevárselo todo para frente e ir y tirar ok yo creo que tú en el lado usted bueno que llegamos aquí y metemos gol sería pero no 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 ni se quita ni se quita no no vamos a tratar de ok aquí estamos aquí estamos y me anticipa también está el otro es bueno en sí es bueno sabe defender y no me ha llegado mucho pero sabe defender pues cosa que es interesante y no vamos a ir de natia a ver desborda le guandos que la tienes colocado y se tarda en tira bueno vamos con roben roben se quita uno se quita otro colocado bueno ahí roben se lució pero no era penal no era penal bueno era cruzado el tiro yo creo Ribery uno de los más pequeños de entre esos 24 jugadores si no me equivoco que son en la cancha es uno de los más pequeños y la alcanzó en el tiro de esquina como ven uy tengan cuidado a ver los regalitos los regalitos ante ese pago ok excelente nos llevamos a uno ese se regala cruzado gol viene el primero parte de Ribery muy buena su error fue que Sergio Ramos se barrió pues antes y eso me dio pues el espacio para tirar somos campeones matemáticamente ok la tiene Müller Müller tiene todo el espacio oh excelente jueguele jueguele amigos esa me anticipo muy bien pero ok fue falta excelente a ver pum no no puede ser es que tiene que estar un poco en la media luna es donde meto los goles de tiro libre usualmente donde está la media luna ok a la mano que no te gane Bale en sprint ok excelente salimos jugando oh me le alcanzo a quitar no puede ser hop ahí está ahí estamos Robben Müller si te vi contra Sergio Ramos Lewandowski excelente Lewandowski tú siempre la ganas por arriba temperiño que pasó temper si estás llegando a este punto de video ya le estoy ganando un equipito 2-0 ya lo veré en la vida real ahí dándome unos compitos me anda de calentado yo creo a ver vamos a hacer que el chanelo se llama bueno que él haga rage quit nuestro nuestro contingrate haga rage quit como dándole una masacre una masacre una excelente buena así era adiós Sergio Ramos ojo que se viene el gol ya estaba solo contra el portero no puede ser a ver si metemos gol no no puede ser no muy buena muy buena si si la mete si la mete cerca del área mire Lewandowski ese que me la regaló bueno si vamos a buscar que haga el tweet así que por lo pronto ya tiene desvendaja está jugando con 10 en la cancha y yo estoy jugando con 11 entonces vamos a tratar de ampliar nuestra ventaja no se que esta haciendo que esta haciendo el señor que esta haciendo el señor ok después de media hora ok excelente gracias me la regalaste me la regalaste un centrite un centrito que mal siempre acaba de dar Robin bueno en fin seguimos a ver marcelo 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 cristiano ronaldo a ver quien anticipa este monstruo ya está excelente mario se la pasa Boateng Boateng es el gol de Boateng no esa barrida salvadora fue cuerpo 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 no puede ser no puede ser ni de rebote la puedo meter pero bueno 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 ya habrá más oportunidades no se pero siento que las más fáciles no las meto y las más fuera de lugar y las más difíciles las meto que te pasa ni negame que te pasa en la cabeza ey 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 no menos mal menos mal seguimos Ripper y la gana por arriba no la gano por arriba no las anticiparon y ojo que se viene cristiano jueguele jueguele cuerpo muy buena venatia lo cerraste eh eh me está jalando fuera no 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 agarres tú no agarres tú bueno primer tiempo 2-0 efectivamente he tenido muchas pero muchas pues oportunidades y no las he podido aprovechar he tenido 9 tiros y 5 tiros a puerta 56 de posesión el 44 nada más un tiro dominio total del partido si 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 como no minio a mer claro claro pues como es décima edición como no seguimos a ver a ver a ver a ver a ver a ver casi se lentició excelente excelente la regaló un recortito excelente recorte y adiós pepe y gol de lengua como no la regaló una salida ya está ya está seguimos que esto ya es goliza seguimos 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 ok 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 señor 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 usted va a ser rage quit o no ok a ver a ver a ver a ver está mal parado se la pasamos a este oh ya ves no puedes a primera instancia pensé que ya me la había quitado quitado el portero pero ese tiro ese tiro mine gammer y me la regala y me la regala otra vez me la regala y no lo aprovecha no puede ser tuve bastante para gol no puede ser mine gammer solo contra el portero y no centrito y se la quita la guandowski excelente la guandowski se la quita la guandowski de la cabeza como si fueras lo que se defensa que pasecito porque me arrastre mine gammer anda muy fino hoy pero igual va ganando tengo la victoria excelente pero miren con portero no la falla mine gammer pero sin portero si como digo las mas faciles no las meto las mas dificiles no entiendo no entiendo por qué pero bueno eso pasa porque muchas personas le pican x o círculo cuando les va el balón al portero no sé es una manilla que tienen muchas personas incluyéndome obviamente porque ahorita acaban de ver eso y hay tiro de esquina y dice este ya no yo no quiere nada ya no quiere nada va perdiendo 4-0 ya no quiere nada pop colocado y adiós casillas ah pensé que era tiro de esquina pero el señor ya no quiere nada ok god se la tiene god se la tiene va a desbordar va a desbordar ok no sé qué pasó excelente entre 2 boten oh me lo anticipó Cristiano me la apuntó me la apuntó se la apuntó y a ver a como alcanzamos este cerrándolo con parida no puede ser o sea se la das así tal cual se la das no jueguele jueguele cerrando al Cristiano Cristiano Donaldo a ver Riveri Riveri aplícala como Cristiano pepino Santi fuera muy buena uff uff digo paren esa masacre amigos no me tardé mucho ah yo pensé que ya había agarrado pero no a ver vamos 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 se arruinó mi jugada menos mal a ver a ver a ver amiguito Marcelo se la pasa este colocado gol paren paren esta masacre dijo mi negamer 5-0 como no estamos no se da por vencido no estoy diciendo que está mal está bien que no se dé por vencido muy bien a ver a ver a ver es gotze 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 cosillas bueno 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 tiro de esquina eh colocado roben bueno 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 vamos ganando tranquilito vamos adiós adiós james ok no 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 me lo he burlado no hablo antes y ya por hablar antes pero igual adiós carabajal centre bueno buena 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 a ver mano 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 ok ok puede que nos meta el gol que hizo quería meter gol de caca no que me refiero con gol de caca gol de pase ya darle la pelota a tu compañero sin el portero prácticamente ahorita como estaba veis la segunda palo sin el portero ya casi eso es gol eso se le denomina gol de caca gol de shit porque no tiene nada de chiste pasársela a un compañero ya sin portero bueno mira a ver tú la fallaste yo la fallé pero me burlé el portero pero tú la fallaste pero yo me burlé el portero a ver cristiano el tu toque tu toque tu toque tu co aplausos 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 el de honra el de honra muy bien muy buena muy buena muy buena a ver 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 es veo contra gote 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 desborda gol el de lewandowski el que descuenta como no centros cabezazos átigos ya está así de fácil panel está pasando ok gote también la tiene la va a pasar a muller muller iba a pasar entre cuchillo y mantequilla pero no dije ya iba a pasar como la humedad pero no a ver a riverino le haces ese tipo de regates cristiano fuera de lugar uff 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 a ver a ver señor a ver señor mmm se lesionó o no no se a ver vamos a sacar el portero no las jugamos ok si no las jugamos porque porque ni alcanzó el portero el balón a ver a ver a ver 6-1 muy buena minigame minuto 88 vamos a ver si podemos meter el séptimo marigote excelente si 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 el séptimo ahí está Lewandowski quien sabe cuánto metió Lewandowski ya perdí la cuenta pero ahí estamos 7-1 paren esta masacre amigos paren esta masacre por favor ok pum a los R tranquilos gol se la tiene otra vez a ver otro gol no otro gol si 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 otro gol otro gol otro gol Müller no puede ser casi uh muy buena quien se pone para el centre bueno se acabó somos ascendimos a novena división y somos campeones de esta pues de aquí de esta división somos campeones quedamos 4 gané 4 y perdí 1 no me acuerdo porque perdí ese 1 pero si quedamos 7-1 prácticamente una masacre hacia el Real Madrid lo siento temper pero bueno lo dicho espero que os haya gustado este video y esta apertura de esta nueva serie que va a continuar y bueno pues nada espero que os haya gustado este video y nada like favoritos y hasta la próxima adiós